Pero apetece, porque luego es muy bonito ver cada cosa como va funcionando y da mucho gusto. Claro, es que ahora que con la tele tengo la oportunidad de invertir en algo, que me voy a montar un bar. No es lo mío. No tengo ambición tampoco de decir, ¿un bar para qué? Lo que me gusta es esto, pues aquí es donde va el dinero, que se pierde. Se iba a perder en otro sitio, o se lo iba a llevar a Hacienda. Así que vamos a repartirlo. Vamos con ello. Que viene Raúl y nos echa los perros. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, por estar aquí. Retomamos un poco la conversación anterior, una primera pregunta. ¿Qué te aporta a ti trabajar en el teatro? Trabajar en el teatro es el origen de lo que yo he empezado a hacer y es el por qué estoy hoy en día trabajando en televisión y el por qué soy quien soy. Es decir, yo cuando empecé a hacer teatro en la adolescencia me di cuenta de que era lo que hasta entonces más me había gustado hacer. Fue un descubrimiento. Es un placer. Es un juego. Creo que la vida, si consigues llevártela a tu terreno en el sentido de vivir de lo que te gusta, es muy placentera. Y hago teatro porque me da mucho placer. Porque me gusta muchísimo todo. Desde los ensayos hasta las representaciones, la producción, leerlo, verlo, es el elemento en el que me muevo más a gusto. Con lo cual no concibo mi vida sin hacer teatro en estos momentos ya. ¿Seguro que menos fue yo en la tele? ¿Con los técnicos menos tal? Es más artesanal. El trabajo de teatro es más artesanal. Está todo hecho, además con más tiempo, a fuego lento. En televisión no puedes soñar con dos meses de ensayos. Es imposible. Los presupuestos... Es otro género, es otra cosa. Va por otro sitio. Aquí en el teatro todo macera lentamente durante el tiempo de ensayos y va creciendo con una levadura, poquita, poquita, sol. Naturalmente, de una forma artesanal. Nos metemos en el baile. ¿Cómo es su personaje? Es un personaje particular. Porque Julián... No lo concebimos en nuestra vida. No concebimos un Julián en nuestra vida. Alguien que esté pegado a una pareja, que sea la tercera pata de una historia, de amor, que constituya un trío, no lo queremos ver ni en pintura. Es lo último que querríamos tener en casa. El amante o el amigo o el novio de nuestra mujer. Entonces, eso le da de entrada ya una característica pintoresca, muy surrealista y muy extraña. Que un tío esté en tu casa, a veces incluso desarrollando los papeles del marido. Entonces, tiene un tono cómico que me gusta muchísimo. Los personajes de comedia cada vez me gustan más. Pero luego tiene unas profundidades enormes en las que uno puede bucear e incluso llegar a perderse. Pero que gracias a Luis no me he perdido. ¿Cómo hacer que alguien que no tendría por qué estar no puedas vivir sin él? Es decir, ¿qué es lo que tiene Julián para soportarle? Siendo un cascarrabia, siendo un tipo celoso, siendo alguien que no deja de ponerte la cabeza así. Tiene que tener encanto. Entonces, en la búsqueda de ese encanto es donde yo he intentado desplegar todo mi conocimiento y mi olfato como actor. Y ha sido un reto. Es decir, que no resulte inverosímil que este tío esté en tu casa. A lo mejor yo también lo soportaba. Esa tiene que ser la reacción del público, la impresión del público. ¿Esto te vino Bernardo y te dijo, toma el texto o le pediste esto? ¿Cómo fue tu sensación al leer esto? Cuando leímos la primera vez el baile, todavía Bernardo no estaba en el juego este del baile. Ya nos conocemos hace muchos años, pero hubo un tiempo previo en el que leímos Susana Hernández. Y yo la función. Y nos gustó mucho hasta un punto. A partir, sobre todo, del tercer acto, notábamos que había que hacer algo con ella. Veíamos, sentíamos latir debajo de todas aquellas palabras, de aquellas palabras escritas, algo emocionante, algo vibrante, algo que merecía la pena recuperar para el teatro. Pero nos encontrábamos con un escollo, sobre todo al final de la función. Y ahí fue cuando entró Bernardo en juego. Y ahí llamé a Bernardo y le dije, tengo una función que me gusta mucho, pero hasta cierto punto. Y además es hasta este punto, hasta esta página. A partir de aquí hay cosas que no me gustan mucho y creo que había que actualizarlas. Cuando le dije el título, me dijo, hombre, esa función es una maravilla, sí, sí. Y además estoy de acuerdo, habría que hacer algo. Y él lo dice muy bien, no algo para mejorar el baile, sino porque está en el propio baile. Dejarte llevar para actualizarlo, para traerlo hasta nuestros días. Y entonces es el trabajo que hizo con el tercer acto, sobre todo. Le dio otra vuelta, lo colocó en otro sitio y en unas circunstancias un poco diferentes. Y yo creo que sacando lo mejor de Neville, pues lo puso a flote. Volvió a hacer que la función tuviera sentido hacerla hoy. El papel de Bernardo ha sido fundamental. Sin él no estaríamos hablando del baile en este momento. ¿Y trabajar a las órdenes de Luis? Trabajar a las órdenes de Luis es uno de los placeres más grandes que un actor puede tener. Porque es un director que tiene muy claras las cosas. Esta expresión de la mano de hierro envuelta en un guante. Él te trata con una delicadeza enorme, pero con mucha firmeza. Y te lleva sin ningún tipo de sensación de manipulación, en el peor de los sentidos, o de extorsión. Te convence. Sabes que lo que está diciendo llega un momento en el que dices si tú lo dices, aunque yo no lo vea claro, es porque es lo mejor. Seguramente yo estaré equivocado porque te convence. Y cuando vas viendo el resultado de su trabajo, cómo lo va montando todo, dices ahora entiendo por qué empezaba de esta manera, me llevaba por este otro sitio. Estás en muy buenas manos con Luis Olmos. Yo diría que es uno de los mejores directores con los que yo he trabajado. Porque además crea un ambiente de trabajo extraordinario. Siempre nos hemos ido a casa con muy buenas sensaciones y nos hemos levantado por la mañana para ir a ensayar con ganas de hincar el diente a la escena que tuviéramos ese día. Es un placer. ¿Y con tus otros compañeros? Con Susana y con Carles el trabajo ha sido también muy bueno. Había trabajado sobre todo con Susana más. Con Carles hace seis años que no trabajaba. Pero nos hemos entendido muy bien. Todo ha sido muy fácil. Yo creo que no ha habido en ningún momento un deseo por parte de ninguno, ese deseo malsano del actor de acaparar para uno mismo. El ego ha estado aparte y me parece que lo que ha habido constantemente ha sido una sensación de remar todos en la misma dirección, con la misma fuerza, para sacar adelante un proyecto. Porque además es que los personajes están muy equilibrados. Tienen unas parcelas muy similares. Tienen un protagonismo igual. Y yo creo que ese equilibrio hacía que el interés de los tres por la función fuera igual, muy alto. No tienes esa sensación de decir, bueno, como tengo menos responsabilidad, ahueco un poco el ala y que carguen nosotros con la responsabilidad. O sea, no aquí sabíamos que era una cosa de tres y que si una de las patas falla, todo se va afuera. No hay personajes secundarios en esta función. Son tres protagonistas. Y entonces, bueno, pues todo ha sido bonito desde el primer día. Desde que empezamos a leerla, nos hemos entendido muy bien, nos miramos mucho en escena, que creo que eso es importante. Nos escuchamos un montón y nos echamos capotes. Yo creo que tiene tintes de persecución. Creo que tiene algo de venganza, de vendetta. Me da la impresión de que es un castigo. No considero que sea una medida necesaria, para nada, ni para las arcas públicas, muchísimo menos para el teatro. Creo que tiene que ver con, así lo veo, lo digo claramente, me parece que es una venganza con respecto al colectivo de artistas de teatro y de danza y del cine. Es decir, es un mafazo enorme en toda la espalda, en medio de la espina dorsal, que no va a acabar con nosotros, porque esto no se puede acabar, y mucho menos por cuestiones económicas. Se ha hecho teatro siempre y el teatro no solamente se hace para comer, se hace para alimentar algo más que el estómago. Entonces, vamos a seguir haciendo teatro. Y si en vez de una escenografía que nos cueste 300.000 euros, tenemos que hacer una que nos cueste 6.000, pues lo haremos. El teatro no es solo dinero, pero sí lo necesitamos. Sí necesitamos que la taquilla, es que si te pones a echar cuentas, de la taquilla ya con el 21%, o sea, de la entrada, ya casi un cuarto, se va. Si eso lo repercute en el público, van a entrar menos. Si lo asumes tú, el que vas a ingresar menos eres tú, no vas a poder amortizar fácilmente la inversión y vas a tener dificultades para volver a producir otra cosa más adelante. Es decir, que es una jugarreta, una jugarreta. Y además lo saben perfectamente porque esto no ha supuesto más ingresos para, al contrario, no ha supuesto más ingresos para el Estado, en absoluto. Porque, claro, vienen menos gente al teatro, se pierden espectadores y recuperar espectadores es muy difícil. Perderlos es muy fácil, se van solos, pero volver a hacer que vengan, una vez que ya han perdido el hábito del teatro, una persona que tenga el hábito de venir dos o tres veces al mes al teatro y acabe viniendo una vez cada dos meses, no vuelve a venir dos o tres veces porque ha encontrado otras cosas. Nos vamos, el problema es mío. Sí. Nos vamos, el chico, si no, no.